Música Zuricata Blue de Franklin, Arápolis Joshua del Gocho Díaz que viene con 8, 0 y 2 toros de la puerta con 2 puntos, espata el pecoso la preferida víctora de víctora Ponte, el campeón nacional que viene con 8, 2 y 2 de rojo, Carlota Cac de Alberto Ortega el campeón nacional Antonio Otero con 8, 2 y 2 y Lupo de Verde del terreno el campeón nacional Jormán Domínguez de la Domínguez de Ranch que viene con 7, 0 y 0 turnazo cuatro coladores turno número 3 de la primera salida y nos vamos al descanso después de este turno Miguel Torino y Alberto Toro no sale el tiempo no le empieza a correr Futurity del coleo el caballo del futuro se vino Toro, se vino rojo, 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 rojo Carlota Cac Alberto Ortega Alberto Ortega y Alberto Ortega es el torero que viene corriendo el campeón nacional el 200 de otero Ponte, ponte la manacarlota se fue sería Alberto Ortega y el toro toma papá no pero filo no vamos a ver Colombia solo amarillo, amarillo suricata blue sería Panto del 8 no azul vueltor azul vueltor la preferida vale Toro que se vino el campeón nacional Baker Terese el colegiador que pagó un 31a y está en la final el héroe Terese Toro que se vino Baker del tapón para el centro la manga la preferida aponte del tapón para el centro la manga le gusta Jordana también queda sería Panto del 8 no pues no rojo vueltor rojo vueltor cálmense relájense Carlos Dekat de Alberto Ortega el campeón nacional del 200 de otero descaballeriza la felicidad Torrechao siguen ponqueando el pecoso Toro que se levanta Toro que se viene caminando lentamente saludos a todas las personas que están conectadísimas más de 30 mil conectados por la esterequera le gustó Carlota se fue hacia Antonio y se cayó azul vueltor azul vueltor azul no lo llame buen recoleo dos minutos llame dos pedazos de recoleo Baker Terese la preferida de Víctor de la Fuente goventura en el centro de la venga Torrechao Interesante recoleo vosotros tiene que asegurar ese recoleo como sea tiene que atraparlo por la tranquera pero tiene unos serias Panto Terese y se cayó rojo rojo primero rojo primero Carlota acá dos jueces ahí mismo y encima no se pueden equivocar es Carlota acá de Alberto Ortega a cuentas llegó José Antonio a 10 2 y 2 o sea con esta punta pasa a mutear Carlota Toro con ganas de levantarse menor de uno coleador que viene representándonos de latinoamericano en Arauca Colombia quedando como mejor extranjero Toro que se levanta no puede equivocarse no pide a Filolomo José Antonio Otero Carlos de Cana de caballeriza de la felicidad de Alberto Ortega Toro que camina lentamente buscando la manera de pasar a pustear la competencia el campeón nacional o sea Antonio Otero con 30 segundos le gusta señor Pató Carlota se fue y toma papá si señor amarillo Guantoro amarillo cálmese Zuricata Blue de Franklin Arambule el Gocho John Marrías de caballeriza A.S. range todo en el centro Gocho bien poesía bien poesía que buen turno el resultado del turno queda de la siguiente manera